y seguimos con más cuando fallout 4 número 80 estamos en el dlc de far harbor y bueno nos toca hacer otra vez el niño de los mandados no el ayudar al que se nos ponga enfrente estamos aquí en los inicios apenas un ataque furtivo por unas nuevas criaturas que están apareciendo en el dlc nos contaron un poco de los problemas que tienen aquí la gente la tiene mucha causa aparte de la de los ataques típicos bueno está la neblina esta que es tóxica esta tierra donde viven no es tierra se fijan estamos en un puerto de hecho eso es un puerto no no es tierra firme entonces la gente quiere recuperar donde vivían anteriormente que es todo lo que está allá he conseguido varias misiones secundarias estamos viviendo el límite que es ayudar a todos habitantes de aquí está la misión principal que es lo de venir a buscar aquí a las chicas de la familia de los como se llamaban nana nana con los tipos allá de la naka no sé entonces está esta esta es la misión de conseguir herramientas para mejorar la muralla está esta que es eliminar a los feral gold que mataron a los a los parientes de esta señora y una de conseguir fuera de cámara que se llama pasaje libre busca por howard un bar supuestamente la gente de aquí toma agua de un condensador que están lejos de aquí del pueblo y que una tormenta antes de que yo llegar y que lo destruyó y que ahora tengo que yo ir a reparar tenemos a pendiente hay varias tiendas está la tienda de armas que está aquí está otra tienda de armas y otras cosas aparte que es ésta y nos falta por preguntar a una persona que vive acá en la última tabla no se llama este bar muer qué pasa plan que en inglés significa tabla de las plan la última tabla bastante acorde el número ya que viven ellos arrinconados de aquí todos 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 queremos tener una conversación aquí cállense y abren sus malditos oídos la neblina viene por todos nosotros no puedo ver mejor lugar que tener otra ronda por la casa la está invitando hora de bailar de fiesta tipo tiene eso mira 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 aunque esta mitchell de aquí del del bar es el de la misión tiene un gatito y mira dormir es el único bar del pueblo quieres un trago qué tienes dice que pega más duro que lo que sueles tomar qué es el bim recupera 30 de vida y te da 30 de action points 7 vale no mentiras 26 y la basura cara veces balas pocas balas dale derby ahora con mitch a ver qué pasa hoy es tu día de suerte cerveza gratis agua en la me dio una cerveza fría de hecho por qué estás arreglando las cosas cuál es el truco no hay trucos un bar lleno y no hay cuerpos así que todos beban si te quedas aquí la neblina te va a agarrar al menos que te agarre con la barriga llena de fuego que tiene especial esta neblina no lo puedes sentir incluso aquí tan seguro como cualquiera esta maldita isla está con vida caminas hacia adentro y te llevas en poco tiempo si es que el cliqueo de tu contador geiger no te la isla nos va a reclamar a todos música a los oídos está bien eso que se llama beam si de hecho vende lo mismo que la otra chica ok y si me dio la cerveza por cierto si para adentro no nada jaja será con el tipo de la misión no gracias no ocupo un cuarto hola dice que tú me puedes llevar a Acadia quieres ensuciar las manos estoy cansado de llevar a la gente a la muerte el último tipo que llevé no duró ni 5 minutos que es Acadia hay gente extraña ahí se llaman a sí mismos sintéticos solamente quieren quedarse solos vivir sus vidas en paz han hecho buenas cosas para nosotros condensadores de neblina es su especialidad entonces los condensadores de neblina que ya alguien me explicó que eran ahí le pregunté a un NPC y me dijo que bueno de hecho la tipa la lideresa de aquí del pueblo me dijo que no sabía cómo funcionaba exactamente pero lo que hacían los condensadores era eso limpiar la neblina de ahí y que no pasara para acá y eso atrajera a los enemigos yo puedo soportar soy fuerte para tu pequeña isla salvaste la muralla y aún piensa que puedes caminar por la neblina ya que veas el territorio interno jeje me ayuda a empoderarme así es no tiene una armadura completa en eso tienes razón te puedo llevar hacia Acadia pero escúchame vea donde yo digo cuando yo lo diga no será fácil llévate tus cosas Radekis y esas cosas y después empezaremos el nuevo trabajo primero quiero hacerlo de la ayuda de la gente de aquí porque me da pena la verdad espérame un poco me voy a encargar unas cuantas cosas me gusta la ropa que tienen me regalas esta revista gracias has desbloqueado POI marcadores del mapa me imagino que sería point of interest puntos de interés en el mapa por la isla ya está a ver que me marca aquí ¿es grande el mapa? ok ¿todo esto en serio? ¿es grande el lugar? de alguna manera valga los ¿cuánto me costó esta basura? 400 pesos mexicanos algo así como 30 dólares caro la basura pero si tiene buen contenido la verdad vale la pena pagar por esto y no como en el caso del del DLCs de Wasteland Workshop porque no vale la pena la verdad pagar ok entonces esta es la misión principal me falta más alguien por hablar gracias tipo de la cabeza cuadrada ¿quién me falta? ¿te necesitas trabajo? habla con el mariner el señor sabe siempre está cargando algo que esta es la la de regresarme ya entonces vamos a cancelar la misión principal porque esta me no esta igual me regresa para acá ok entonces esta es la de ayudar a los que están aquí Capitán Avery Mariner Kissy Dalton esta fue la de mariner ok entonces vamos a ser la primera la de la chica aquí la una chica bastante guapa que trae unos lentes que es la que está arreglando la la muralla creo que es ella si mírala ahí voy un tipo poli solía acampar ahí la neblina llegó hace un año se fue de aquí recientemente así que todo lo que está ahí se puede tomar ya está es un lugar peligroso ten cuidado esta señorita nos dijo que ocupaba unas herramientas especiales para poder reparar aquí la la muralla ah entonces los condensadores estos los hicieron los sintéticos mira que buena ayuda no y si se fijan no dejan pasar la neblina para acá y como esos monstruos supuestamente entre comillas viven entre la neblina si no hay neblina pues no pasa pero igual vimos que hubo un ataque ya está entonces oh es retirado es retirado el asunto de las herramientas ah esta misión es la ah maldita esa está activada es en serio voy a quitarla ahí está ya no me estorbe ahora sí elimina los feral gold y busca a Howard Dumbart vamos a activar las tres secundarias que son estas tres creo yo que son esta misma sí entonces cuál es la más cercana tengo miedo al menos esta más cerca yo creo que serviría esta arma como para como esta es la legendaria que hace el doble daño si están a full en vida creo que me conviene más dispararla desde lejos antes de que me vean espera vi una cosa brillante ahí no será esa como antenita brillante que tienen esos nuevos monstruos es una iglesia o es algo político aquí como la típica iglesia ¿no? de siempre si ahí ah bueno poco de robo ¿por qué no? no puede ser que no encontré el punto ahí está yes large break ah una rama bugueada que hace demasiado raro que era esa cosa oye si con el sol afuera se ve una basura ya me imagino de noche como va a estar bastante tenebroso el asunto y es que está el impedimento de la neblina pues que no me deja ver más allá y yo siempre soy bien precavido de tratar de ver más lejos tratar de campear antes ahora no se voy a poder hacer eso bueno ni modo y si también en el point lookout del falu 3 también estaba así medio neblinesco medio borroso la visión y me recuerda mucho a eso nada más que ahí no había ese tipo de monstruos raros que aparecieron aquí ahí estaba una especie que ya lo conté en una especie de goal un poco más deformado a los típicos goals que hemos encontrado hasta ahora hay un molino que veo esa sombra que se está repitiendo constantemente que es mira mira que es eso el ambiente que se forma con esto la pura neblina la está le está dando el ambiente espera 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 escucho algo hay un condensador que no está funcionando supuestamente me han dado al tipo que vengo aquí a buscar a reparar que es eso que es que es eso es un es un maelurk el típico maelurk de siempre allá está sí es que había dicho la capitana Avery la lideresa del lugar que la energía para los condensadores porque me dijo no es que los condensadores ocupan mucha energía pero no nos pasa nada o sea obtenemos energía de esas plantas granjas de mira fallé la misión de rescatar a mi gente o granjas de ahí tendré que reparar los condensadores por mi cuenta vamos a llevarnos estos componentes ok son tres aquí había uno ok y va a limpiar la zona a ver cómo se ve si está no hay nada que esté recogiendo el líquido de la neblina ok y por cierto el líquido de qué sirve o qué hace porque yo ya tomé líquido condensado qué es lo que hace como se llama fog 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 condensado algo así no no es algo que se pueda consumir no baker creeks lane es que es un nuevo mapa también me siento bastante inseguro porque más o menos tampoco todo pero más o menos cuando juegas en Boston después de una buena cantidad de horas como las que llevo yo jugando más o menos como que sabes algunas ubicaciones ahí está otro sabes más o menos hacia dónde puedes ir aparte bueno ya tienes tus lugares ahí asentamientos bien protegidos y aquí pues no saben nada solamente sé que el pueblo está para allá pero está ahí esta otra está vaciando la neblina condensada hasta allá esta plantilla estaba blight esto sí no estaba este es nuevo de aquí tomaban la esta es la planta purificadora de agua ok y pues ya no tenían acceso allá porque ya la neblina había cubierto estos lugares porque se habían quitado los condensadores me recuerda mucho a la película a ver si ustedes la han visto ya en inglés se llama the mist que viene siendo la es un sinónimo de neblina de niebla de esto oh que rico one shot se comió ese lo one shot y la basura buena y aparte acuérdense que hago el doble de daño si tiene la vida completa oh one shot teado y aparte imagino que también se acumuló el sneak critical la basura one shot donde estas amigo donde estas no te veo es este hondo esta parte debe ser hondo profundo ven de una vez basura no había cargado basura ven por mi Oh, siento mucho poder en mis manos Mucho poder Ah, a ver dónde devolvió el arpón Ah, mi arpón ¿Eso dónde estaba así? Sí ¿Mi arpón? No arpón, no loot Eh, no me dio nada Ok, entonces ya está eso Ya está, ya está una de ellas La misión de Era esta Y ya quedamos aquí ¿Qué otra tengo cerca? A ver, vamos a ver el mapa Estoy acá No, mentiras Estoy aquí Vamos a hacer esta National Park Campground Para hacer la misión De ¿Cuál era? Ah, esta No Ay Bloodtie Ah, los lazos de sangre Ok Sí, de una u otra forma siempre ¿Qué? Ah, ¿saben qué? Pensé que era un glowing one ¿No? Son el condensador Es que de lejos brillaba Igual dije, sea un glowing one Azul Lo que de basura Me asusto O sea, sea como sea El doble de daño Esta arma hace 150 de daño Por todo son 300 ¿Por qué? Porque siempre les voy a agarrar Con la vida completa Más si le pudiera También agregar El Sneak Critical Pues ya es otro Otra buena cantidad De daño extra Pero igual Este arpón Bastante daño Oye, no me tocó tan barata la basura Más de mil colcholatas Fue un arma No, y había otra pieza de arma Que no la mostré Porque estaba Fuera de cámara Pero Había una ¿Qué era? Una armadura O algo así Que valía 15 mil Colcholatas Ya ni me acuerdo que hacía Pero me dio tanto asco Ver el precio No ¿Cuándo cambiamos de arma? ¿Eh? ¿Se me buggeó el juego? Mira, mira Se buggeó en cambiar Oh Me empieza a buggear Por la nueva arma ¿No? Vean lo que Me tardó en cambiar de arma Ya, ya Todo vuelve a la normalidad Tranquilos Tranquilo Ese gruñido Fue el mismo Que hicieron los monstruos De allá Ay, neblina Pero es que ¿Para dónde me hago? ¿Para todo el lado Hay neblina? A donde me haga Toda manera va a ser Ahí está Ah, la basura Esta no tiene puntería Cuando Cuando hago zoom Con el botón derecho Gulper 130 O sea que es mejor Diparar de la cadera Porque te sale la retícula Pero vean de aquí Ya me vio, ya me vio ¿Por qué no disparo? Oh No me hagas esto Juego No me hagas esto Es duro el tipo Headshot La carita No Se fue de un último Acá está Aquí era donde Pero ¿Dónde están los goals? Supuestamente aquí Va a haber un ataque De goals Blights Ok Alguien se comió Los goals Antes de que yo llegara Mira, mira Esas lucecitas Ah La trampa Vean eso Qué bonito eso Esa es la trampa Vean eso Son esos monstruos De las antenas brillantes Están ahí abajo Con la antenita Ah Qué tramposo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me habían hablado De que decía Ustedes tienen sus Radiaciones allá En la tierra principal Aquí nosotros Tenemos tormentas Peores Esto es un fallout Combinado con la niebla Escuchen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Justo no hace ruido Ahora No, sí Pero claramente Esos son los bichitos Mira, mira Y le podré Y le podré pegar Una de las antenitas Y No Es que me está Campeando Claramente no va a salir Y la antena No es válido Como objetivo Oh, el fallout Con neblina Qué rico Doble contaminación Gracias Juego Jaja Quick save Ahí es donde deben de estar Los Los ghosts Ahí está uno Te fuiste Uno menos ¿Alguien más quiere? ¿Quiere? Muy diferente La tormenta Aquí con la neblina Oh Qué bello esto ¿Dónde estaba el? Véjate 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 Te fuiste También ¿Quién es el que sigue? ¿Quién más quiere? Ahí estás Le pegué En la clavícula El tipo O sea No fue hecho Le pegué aquí en el hombro Estos eran los tipos Que se comieron Al sobrino De la Señora loquita Señora Dalton Ah bueno Que brilla tanto Para allá Y si los hijos Del átomo Era una religión Solo una religión Y en el Fallout 3 En Megatón Una de las ciudades Principales Había una bomba Nuclear Que No explotó Estaba completa Estaba todo el cascarón Ahí armado Y esos tipos Espera ¿Qué es eso verde Que está allá? Me tengo mucho miedo No saben Cómo tengo miedo Aquí Te fuiste Basura No menos Uno menos Ah y qué Ahí está Eh Ah los hijos del átomo Sí era una religión Que Adoraban a la bomba nuclear Decían que la bomba nuclear Era Era Dios Y que Teníamos que regresar Al átomo Y que no sé cuánto Fanatismo terrible Pues a la A la radiación Que la radiación Era la verdad Que eso los iba a salvar Y que el mundo Había sido Destruido por la culpa Del hombre Y no sé cuánto Una letrina Más vale Dispara primero Después preguntamos Sí la tiba Que nos dio esta misión Solamente quería venganza ¿No? Porque estos Goals Fueron los que alguna vez Mataban a su Familiar Oye pero qué rico Que estén esos bichitos Campeando Que estén ahí En un laguito Y que ¿Por qué ahí Luzan? Sacan su antenita Para que otras cosas Vengan y ¿Qué sería esta cosa? Porque brilla Y salen y te matan Muy bueno Qué bueno este TLC El ambiente Que te da todo eso Muy rico Ahí está Claramente Es claramente Y no reaccionan Ante esto ¿Verdad? El arpón Atravesar el agua Me pregunto Bueno Una misión menos ¿Cuál queda? Esta Las herramientas de poder Para la chica guapa De lentes Ya está Vamos a activar La que ya completamos Que no nos tuve en cuenta Ahí está Ok Ah y se me hizo de noche Más oscuridad todavía Aunque en cierto momento Como que se baja La intensidad de la nebulina Vean Y ya después Como que vuelve otra vez Estos eran los hoteles Turísticos de antes Si verdad Complejos turísticos Si Complejos turísticos De antes Que parecía que aquí Estuviera alguien todavía Porque ahí está una fogata Nuka shot Le peguen la nuca A ese tipo No fue hecho Le peguen la nuca Cayo más Falle Buena esa Si fijan Siempre me gusta lidiar Me gusta Adelantarme a su camino Y que ellos mismos Solitos se matan Ahora sí que Se aplica bien la frase Yo disparo un lugar Ellos solitos van Y encuentran La bala Vamos por las herramientas O mejor me quedo aquí Con miedo Hasta que vamos a llegar Por hoy Todo me da miedo aquí Más adelante Seguiremos avanzando Haciéndola de buen Samaritano Ayudando a los tipos De far hardcore Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima Amén